Dale que va a empezar, ya se viene la fiesta, de tu locura nacional, rompe la que ya comienza, tu te vas a hacer Mario Esa me Mario ¡Ay que rico! ¡Tropelaje! Mario Mario Esa me Mario Esa me ¡Se acabó, se acabó! El grito de la bestia ¡Qué horrible! Llame ahora al 52 75 33 58 O contáctelos en Facebook por su página Tropelaje Grupo Humorístico No, 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 no Da clic aquí, 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 aquí Para que vea cómo se mueve así, mira, ¡Aquí! Si usted quiere encontrar el canal de la risa es fácil, busque en Youtube, regístrate ahora Tropelaje, en busca de una sonrisa porque reír es un placer Con tropelaje voy, con tropelaje vengo, una sonrisa te doy, y mira cómo me mantengo Con tropelaje vengo, con tropelaje vengo, para mirarte el día, una sonrisa más, que te cambiará la vida ¡Tropelaje! 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 ¡Tropelaje!